Y ahora tenemos publicaciones recibidas. Etiqueta negra, envidiablemente puntual, está dedicada al trabajo y se abre con una larga crónica acerca de las espectaculares y millonarias familias vendedoras de Unique Herbalife y Omnilife. Otra sobre el tesoro que le falta a Machu Picchu en referencia a las piezas llevadas a Estados Unidos y entre otras muchas cosas más, una semblanza del actor francés Gerard Depardieu. ¿Qué hacer? Llega también puntual con una entrevista a Farid Kajad, utilísima para tratar de comprender el complejísimo problema del Medio Oriente entre árabes cristianos o árabes musulmanes, iraquíes chiítas, unitas o kurdos, judíos hebreos o árabes y hasta turcos democráticos. Notable. También las consecuencias de la recesión en los Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, la paz fría o la guerra por otros medios en los Balcanes. Y Lima, una metrópoli sin rumbo. Con prólogo de José Carlos Mariatti del año 1927, se publicó por primera vez Tempestad en los Andes de Luis Esvald Gárcel. Su propósito en esta obra, escribió la Mauta, no es de profesor sino de profeta. Y tenía razón. Hace 80 años lo dijo, de los Andes irradiará otra vez la cultura. De los Andes tienen que nacer como nacen los ríos, las corrientes de renovación que transformen el Perú. Y hoy que el mundo empieza la era del agua, hay que volver a mirar la canalización de esos ríos, la captación de las aguas y los colosales agueductos. Ajos y zafiros. Número doble de esta revista de literatura que se abre con 8 ensayos de interpretación de la literatura del conflicto armado interno en el Perú. Literatura de la violencia política o la política de violentar la literatura. Además, una entrevista con Oscar Colchado, La violencia y el escribidor. Y relatos, poesía peruana con traducciones de poesía alemana contemporánea. Y una larga relación de interesantes reseñas de otros tantos libros. Fornix, persistente trabajo de Renato Sandoval, de esta revista de creación y crítica que trae, entre otras cosas, Arden las Palabras, aproximación a la obra de Antonio Gaboneda, con textos de María Ángeles Maeso, Juan González Soto, una larga relación de jóvenes representantes de la poesía española, entre otros muchos temas más.